Es un regalo al maestro Longaniza. ¿Qué dijiste, chavo? Se me chispoteó. Se me chispoteó. Se me chispoteó. ¿Sabés que esta canción es la favorita de mi hija Sol? ¿En serio? Subo al auto y empieza, ¿dónde está? Y la banda sigue, pip, 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 y pone. Es tema favorito total. Perfecto. Es para Solcito. Bienvenidos a un nuevo programa de TNTecno. Tu momento nerd de la semana. Yo soy Federico Bimaier. Yo soy Santiago Borrego. En este programa vamos a tener un especial outdoors. Un especial en que no vamos a salir a hacer lo que no hace los nerds, que es dejar la compu en un costado y salir. Pero obviamente nos vamos a llevar 800 chiches. Quedate porque esto es un poquito lo que vas a ver hoy. Esta semana, no, vamos a mostrar las remeras. Yo voy a mandar, uh, hay que ponernos tristes, hablando de humoristas, finados. In memoriam. Que en paz descanse. Profesor Gidafal. Silencio. Ella ya me dijo primero. Silencio. No dejan oír al maestro Longaniza. ¿Cuántos años vivió? A ver, pueden ver si. Ta, 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 ta. Y es del 34 al 16. Sí, unos cuantos años. Se darán cuenta de que en esta época del año ya no hacemos cuentas mentales. Se ríe, se ríe el personal técnico. Se ríe porque no podemos hacer un cálculo. Y yo tengo al Doctor Strange. El hechicero supremo. Próxima peli que se viene de Marvel. Dentro del universo de superhéroes, el Doctor Strange es un superhéroe medio psicodélico. De hecho, nació en esa época. Y el tipo viaja por planos astrales, por mundos así como mágicos. Y hay como, en las historietas, unas imágenes así como muy oníricas. Hay una cosa como de trip, así medio de sueño, de droga y eso. Vamos a ver, eso todo con, obviamente, es un vuelo mágico. Es un viaje mágico de él. Es magia lo que el tipo tiene. Y vamos a ver si eso se traslada después a la pantalla o cómo lo trasladan a la pantalla. Le tengo fe, ¿eh? 82. ¿Cómo? 82. Sí, sí. No, perdón. Mientras Santiago hablaba del Doctor Strange, yo sacaba cuentas. Por eso, yo soy, a veces me critican. Yo soy como un auto viejo con carburador. Sí. No, no apures. Yo voy a llegar. Vamos a llegar. No apures que yo voy a llegar igual. Tranquilo. Eso. Life is a journey, not a destination. Hubo noticias de tecnología esta semana y fueron estas. DroneStagram es una especie de Instagram, pero exclusivamente de imágenes aéreas tomadas con drones. En la red se pueden ver fotos y videos increíbles de todo el mundo. Y como toda red social popular, eligió a las mejores fotos del año. Los ganadores fueron elegidos por un jurado super hiper recontraexperto, como por ejemplo el director del National Geographic. Con esta magnífica toma de la Basílica de San Francisco de Asís en Italia, nuestro amigo F. Catuto se llevó el primer premio en la categoría viajes. Vértigo puro en esta toma en el Moab de Estados Unidos, que se llevó la categoría de deportes de aventura. Y para los amantes de la naturaleza les dejamos esta foto tomada en el bosque Calvíris de Dinamarca, que se llevó todos los laureles. El mágico mundo de Pixar decidió sacar a la luz sus más preciados secretos. Desarrollaron una web que explica cómo se hacen las animaciones de las películas más famosas, como Toy Story, Valiente o la reciente Buscando a Dory. La idea del sitio Pixel in a Box es que sea un portal educativo para que los más chicos vean cómo la física y matemática influyen en el trabajo de los animadores. La web es un proyecto del estudio de animación en conjunto con la Academia CAN, una organización sin fines de lucro y es totalmente gratuito. Atención fanáticos, porque Nintendo abrió su baúl de los recuerdos y decidió relanzar esta hermosa consola luego de 30 años. La NES o Nintendo Entertainment System se lanzó en 1985 y ustedes saben fue un éxito rotundo. Tenía una interfaz de 8 bits y gran cantidad de personajes icónicos como Mario, Link, Donkey Kong o Duck Hunt. Bueno, ya no la extrañen más. Se va a relanzar en los Estados Unidos en noviembre de este año con el nombre Nintendo Classic Mini. Tendrá un tamaño un tanto menor a la original, se podrá conectar a una tele de alta definición y traerá 30 juegos precargados, entre los que se incluyen Super Mario Bros., Legends of Zelda, Donkey Kong y Pac-Man. Por supuesto, va a incluir el icónico control cuadradito que además lo van a poder utilizar en otras consolas como Wii o Wii U. Estamos muy mal. Saben qué pasa durante, en el momento en el que está sucediendo esta grabación en el búnker subterráneo de TNTECNO, arriba, 50 metros sobre la tierra, sobre nuestras cabezas, está lloviéndose como una semana y estamos deprimidos. Estamos caídos. Ese es el problema que tenemos. Bien. Mirá, pero todo se acaba cuando tenés una mochila de BB-8, obviamente. Gracias a la gente de CW Toys, que nos facilitó este producto. Es muy buena. A ver qué capacidad de carga tiene. Vamos a ver productos como para irse de excursión, ¿viste? Y si yo me voy de excursión, aunque esto no es impermeable, me la llevo. Aparte funciona como la almohadita. Para, para, quiero saber la capacidad de carga. No, cero. Puedes llevar, mirá, a ver. Es, entran cinco muñequitos Kenner de la colección de Star Wars. Una Barbie sentada. Digo, pero estoy pensando en niños, ¿no? Claro. Y una almohada. Ah, nada, capacidad de carga, cero. Nada, nada. Un celu, una tablet pequeña. Pero esto es, esto es. Gracias, amigos de CW Toys. En este especial de Outdoors, también tenemos Juego de la Semana, que vendría siendo este. Sí. A todos nos gusta el FIFA, pero tenemos que aceptar que los juegos de fútbol con el tiempo se han vuelto un poco complejos. Pero, ¿qué pasaría si pudiéramos jugar a un juego donde lo único que importa es meter la pelota en el arco? Eso es, video ball. Una especie de mezcla entre fútbol, hockey o fútbol americano, donde somos una simple flechita que empuja una simple bolita. Así de fácil, así de retro. Hay diferentes diseños de canchas, diferentes obstáculos, y la opción de jugar de a cuatro con otros amigos que también son flechitas y con más pelotitas para que el partido se descontrole. Ya salió en Play 4, Xbox One y PC, y es lo más divertido que vas a jugar este año por solo 10 dólares. Y lo llevás como llevaba Luca a Yoda, ¿viste? El entrenamiento Jedi es por eso. Qué tristeza, tenemos que manejar todos nosotros. La tecnología de los teléfonos está cada día más involucrada en los autos. Con SYNC 3 y Apple CarPlay SYNC podés usar la voz para controlar el celular sin soltar el volante. Apple CarPlay permite controlar algunas aplicaciones desde tu iPhone a través de la pantalla táctil, los controles del volante y Siri. Una vez conectado, podés acceder a diferentes aplicaciones que permiten hacer llamadas, escuchar y responder mensajes. También reproducir música y podcast. Además, se pueden recibir las indicaciones del GPS giro a giro, las condiciones del tránsito y el tiempo estimado del viaje desde Apple Maps.